No sé si se siente amenazada o no, porque yo desde que llegué en ningún momento me dirigí a ella, jamás hablé con ella, nunca nada, simplemente el saludo y nada más que eso. Y no sé, ella nomás se está tomando conmigo porque yo en ningún momento le dije no. Respecto a Aracemi, por ejemplo, ya no me afecta nada lo que ella diga ni lo que diga su tiquis. Entonces, yo sé lo que valgo, yo sé todo lo que yo luché, todo lo que yo batallé para ser campeona, a las campeonas se les respeta y no soy ni un regalito, ni no soy tampoco campeona de cartón para nadie, ni para ella, ni para absolutamente nadie. Porque yo soy yo y como ella dice quiere ser campeona, pero no como yo y nunca va a ser como yo. No quiero hablar, estoy muy molesto y bajón porque perdimos, teníamos todo para ganar y perdimos. Me pone triste porque uno lo no competí y otro no sé, no me siento al 100, no sé qué va a pasar Leandro. Solo también que yo detesto perder y estábamos en un puntaje tan alto y perdimos esta competencia y el rojo está ahí, estamos igualadísimos. Pasa que lo que dice él muchas veces no tiene coherencia, con él al menos no quiero quejar bardo porque siento que estoy conversando con una criatura y estoy conversando con él. Estoy conversando con una criatura y estoy conversando con él. Y eso siempre lo hacen, quiere achicarme, no sé por qué motivo y yo siempre doy todo de mí, me quedo con eso y otra cosa, hablar con Magno es hablar con una criatura. Hablar con Magno es hablar con una criatura. Por ser sincero, pienso lo mismo que Magno, por suerte a Eli le habíamos acordado de que el asunto iba a ser 2-2. Una vez le dije a Marina, cuando la pasó mal con los puntos, que la mejor forma de demostrar que te importan los puntos es ganándolos. Y la mejor forma de demostrar que te importa tu lesión es fortaleciéndola. Y obviamente si es que se diga así y no mejoras, vas a cagar mucho en equipo. Pasa que esta temporada también se gana en equipo, no es como la temporada pasada, tipo que cada uno se salvaba su peligro, todo depende de cada uno del equipo. Y por lo que va a hacer mal, a todos nos va a perjudicar. No porque perdamos hoy una competencia, ya vamos a pelearnos todos y vamos a echarnos todo en cara, hay que hablar para arreglar las cosas y al día siguiente tratar de trabajar en equipo, arreglar y ganar y arrasar con todo. ¡Gracias!